¿Vale? Seis pasos a la libertad. Se llama así la herramienta, ¿vale? Primero de todo, somos conscientes de que nuestro estado lo crea un pensamiento, ¿sí? Lo crea una creencia de algo que nos estamos diciendo sobre qué, sobre una situación conflictiva, sobre una situación que nos rompe por dentro. Yo suelo decir que nos rompe el alma, que nos pica. Puede ser. Tengo que encontrarme con mi cuñado. Tengo un examen. Tengo que hacer una presentación en un escenario y no sé cómo hacerla. Tengo que decirle a mi pareja que hay algo que no me gusta. Voy a volver a encontrarme con alguien con quien no sé cómo voy a estar. Tengo miedo por esta circunstancia. Voy a enfrentarme, como decía Kike, a un médico y no lo llevo bien. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es detectar, identificar lo que le llamamos en la PNL el trigger, el disparador, ¿vale? ¿Qué es lo que a mí me hace disparar? ¿Y qué me digo en ese momento? No soy capaz. Esto va a salir mal. Siempre me toca a mí. Qué mala suerte tengo. Soy un desastre. Todos estos pensamientos que además hablaremos si queréis un día también. Si no, ya os lo dirá Kike, pero qué importante cómo nos hablamos, ¿vale? Detecta el trigger, lo que nos dispara y cómo nos sentimos. Identifícalo, ¿vale? Identifícalo de verdad. Es decir, ¡guau, guau! Esto es una visualización, ¿eh, chicos? Lo que estamos haciendo es un parar y hacer el ejercicio. Enquietud y ponerte en situación. Tampoco os quedéis ahí enganchados ahí porque esto es muy malo. O sea, identifícalo. ¡Pum! Ya ha vuelto a dejar mi hija las zapatillas en la mitad del pasillo. Ya estoy aquí. ¿Cómo os sentís? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué parte del cuerpo? Acordaos, el cuerpo hace eco de la emoción que a su vez es el reflejo del pensamiento, ¿vale? Pensar, sentir y notarlo en el cuerpo, ¿sí? ¡Guau! ¿Dónde lo tengo? Suelta el taco que quieras, díte lo que quieras. ¿Cómo estás? Identifica. Identifica un momento. Cuanto más concreto, mejor. Para hacer este ejercicio, para empezar. Luego os contaré por qué. Porque luego ibais a ir creando ya hábitos, ¿vale? Os pongo el ejemplo de mi hija. Zapatillas en el pasillo. La madre que la trajo, que soy yo. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahí? Lo que decían las abuelas. Cuenta hasta diez, hija. Respira. Respira. Os quedaríais pasmas del poder de la respiración. Cuando tú llevas oxígeno al cuerpo, el cuerpo lo entiende. Sabe que hay calma. Sabe que hay más allá. Sabe que esas zapatillas pueden no haber estado ahí, pero están. ¿Vale? Todo esto. La respiración es sabiduría. Respira dos, tres veces. Vale. Ya está. Ya está. Ya lo has bajado bastante de intensidad. Eso es un ejercicio, ¿eh, chicos? Tres. Pregúntate. ¿Para qué estoy sintiéndome así? Y la más importante, ¿quiero sentirme yo así? Y otra más allá que yo se la he robado a Byron Katie. ¿Quién serías sin esta sensación, sin esta emoción, sin este pensamiento? ¿Quién serías? ¿Por qué? Porque tú ya empiezas a unir y decir, vaya, no quiero esto, claro que no quiero esto. Vale, pues si no quieres esto, un poco más allá. ¿Qué sí quieres? ¿Qué sí quieres? Lo reconoces, sabes lo que es, ¿verdad? Quiero calma, quiero estar bien, quiero estar seguro de mí mismo, quiero no tener miedo, quiero... No, no tener miedo. Quiero ser poderoso, quiero controlar la situación, quiero ser generoso con ella, quiero ser comprensiva, quiero ser buena madre, quiero ser capaz de subir al escenario y comerme el mundo, quiero convencer a los demás, quiero afinar, quiero que me salgan las palabras. ¿Qué quiero? Vale, identifica en ese momento. Y aquí veis lo que pone back para los que ya sois unos expertos. Esto es visual, auditivo y kinestésicamente. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero escuchar en ese momento? Y de verdad, si estamos haciendo el ejercicio desde la quietud, esto es un ejercicio de visualización, chicos, de toma de conciencia desde tu inconsciente. ¿Cómo me gustaría? ¿Qué quiero sentir? Vale. Quiero ser buena madre, quiero ser generosa, quiero ser comprensiva, quiero no perder los nervios, quiero que me salgan por las palabras cosas generosas, comprensivas. Me ubico ahí en ese momento en el pasillo, delante de las zapatillas, respirando y diciendo, no, me ubico ahí en el escenario, me ubico delante de las cámaras, ante 8 millones de espectadores, voy a dar las campanadas, me lo juego, en 12 segundos va a bajar el carillón. ¿Qué quiero? Quiero estar suelta, quiero estar espontánea, quiero estar divertida, quiero estar alegre, quiero estar concentrada, quiero estar con todos, quiero estar soberbia, quiero estar perfecta, ¿vale? ¿Qué quiero? Y lo ubico, lo siento, quiero... Tómate tu tiempo ahí también, ¿vale?